La frontera dominico-aidiana, justo en la comunidad del Carrizal, en Elías Piña, continúa siendo el punto de atención para las autoridades dominicanas. En cualquier momento es común observar, merodeando por la zona, al ministro de Defensa, el Teniente General Rubén Darío Paulino Sen, acompañado del Comandante General del Ejército de República Dominicana, están en lao con el regalato, quienes siempre, a su vez, son bien recibidos en la mayoría de las veces por el gobernador Juan Alberto Aquino Montero y el senador Adriano Sánchez Roa, entre otras autoridades civiles y militares. Con la finalidad de tener una frontera plenamente segura, en estos momentos se le da los toques finales a la construcción de este puerto interagencial que incluye una verja en la línea limítrofe, que brindará una mayor protección a los comerciantes en la zona.